La cadena le brilló en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el short la jordan en los pies, pa' moverlo como es Chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, tiene cara que en la cama te da duro, chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao, dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao, pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú, así es como me gusta, una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rapido y me da mala conducta, actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra, eh Cuando me ve bailando lejos se sofoca, me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris, ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me llevo pa' lo oscuro, que es lo que me vas a decir Que me quieres a venir, la cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro Yo soy papi que tú eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, eh, ya me pasa el cholo, yo no me lo que, eh Pa' moverlo como él Chulo, chulo, cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo, duro, chulo, cara buena y en la cama doy duro Chulo, chulo, si me deja rapidito te es chulo, 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 pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro, que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pósame del puto, pégame ese culo, pégame ese culo, pégame ese culo, pégame ese guillete Te lo atajo, si te caes yo te subo, pelo, no me dio, si un pecado se comete Chiquita con algo, grandota, se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no to' el pelo es sube Que no me cacho, no me pone mal Chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro Chulo, 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 yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, 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 tienes cara que en la cama te da duro Chulo, 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 la cadena le brillo en lo oscuro Hey, it's baby mico Toquicho, toquicho, toquicho Toquicho, toqui, 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 yeah, yeah Toquicho, 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 toqui, yeah, yeah Toquicho, toqui, yeah, yeah Toquicho, toqui, yeah, yeah Con la toquina y un pico y la va a chal Chal Ah, acá le puede Acá le puede, mi amor Dos consoles en Miami Desde que fuimos de Sato, estamos haciendo una música Ya me confirmo la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la espera es que se vaya el marío Ah, acá le puede La quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos jorando a ti, oh Una pastilla miti-miti de roce por la city Me da yo groserías de Miami para Kiki Juegos prohibidos aunque no son los de Niki Sabes, bebé, que tú eres mi pretty Acá le puede, la quiero ver Póngase en cuatro, me la voy a comer hoy Si sabemos jorando a ti, oh Pa' comerte Pa' morderte Pa' tenerte Pa' apretarte Pa' sobarte Y mirarte Y decirte Que esto es pa' siempre Pero no es así Porque ahorita tienes que volver a tu realidad y a tu tierra es tu hombre Déjalo, papi, no somos tú y yo Lo que no sirve que no estorbe Lo que no sirve es que no estorbe Ya me confirmó la hora pa' verse conmigo No, 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 no Me dice que la espera es que se vaya el marío Ah, 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 ah Con ese culito Te lo juro por Dios bendito En el futuro nos vemos Eso está escrito Acá le pela quiero ver La vengase en cuatro Me la voy a comer Si sabe morando aquí No, 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 no María mi amor Que traga le cuento Que rico bela, oh me buena Que monumento esos celos Así sabe, ando con sol Que chimba, que pista Si marica ya no sabemos ni cómo decirle Echa en Medellín Y en Pueblo Y en Pueblo Y en Pueblo Gracias por ver el video.